Dicen que el mundo es redondo, pero tiene cuatro cortes Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Tiene naciente y poniente, tiene sur y tiene norte Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Yo quisiera parecerme a ese pie grita del río Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Tiradas en media playa, sin sentir calor ni frío Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Y aquí estoy porque he venido, porque he venido aquí estoy Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Si no le gusta mi modo, como he venido me voy Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Que lindo para el verano, cuando en los pastos madura Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Cuando dos se quieren mucho, y a la lejos se saluda Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Recién he llegado vidita, recién he llegado vidita Amén. 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 Cuatro águilas volaron en Alstam Agua fuego, agua fuego, agua fuego en Alstam Agua fuego, agua fuego, agua fuego en Alstam Águila nopal, águila nopal, águila nopal en Tenochtitlan Yana heine, yana heine, yore O meteo, o meteo, o meteo, dele fuerza a la juventud O meteo, o meteo, o meteo, dele fuerza a la juventud Yana heine, yana heine, yana heine, yore O meteo, o meteo, o meteo, dele fuerza a la juventud Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!